por este movimiento que se sintió hace 20 minutos. Patricia, ¿cómo estás? Así es, muy buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Pues en efecto, apenas acababa de terminar el simulacro programado que se tenía previsto para este 19 de septiembre, cuando enseguida se sintió, algunos lo percibieron como un mistero mareo, otros como un movimiento de los muebles y escritorios, y volvió a evacuarse el centro cívico. Apenas unos minutos después de este primer simulacro, los cuerpos de bomberos que estaban por aquí cerca, porque recién habían participado, tuvieron que regresar. Este desalojo del inmueble se dio en muy pocos minutos, quizá tardó menos que el primero, el simulacro que se dio esa mañana, y bueno, toda la gente tuvo que salir. Recién se están esperando que terminen las revisiones del edificio para que permitan el ingreso nuevamente a las oficinas. Todos los trabajadores se encuentran justo afuera, hay ciudadanos que estaban haciendo trámites y se encuentran en ese momento cargando a sus bebés, con sus hijos, acompañados de sus hijos, y bueno, todos esperando a que se restablezcan aquí las actividades en el centro cívico. Por la mañana se daba a conocer que el municipio de Querétaro se había sumado, o ese inmueble se había sumado, a más de 300 inmuebles que iban a participar en este simulacro, así que bueno, volvió a realizarse toda la actividad. Bien, entonces me comentas que no tenía mucho tiempo de que había terminado este simulacro ahí mismo en el centro cívico. No, realmente había sido muy pocos minutos de diferencia. Se tardó alrededor de 15 minutos el simulacro programado, y posteriormente en los que los trabajadores ingresaban a las oficinas, volvió a sentirse, cuando en esta ocasión se sintió el movimiento, y volvieron a bajar, quizá una diferencia de unos 5 o 6 minutos aproximadamente. Ok, entonces probablemente algunos, si no lo sintieron, quizá hasta se confundieron, ¿no?, pensando que era parte del propio simulacro. Claro, todavía hasta hace unos momentos seguía sonando la alerta aquí en el centro cívico, y bueno, se acaban de retirar los bomberos, todavía permanece una ambulancia, y obviamente las brigadas de protección civil del mismo inmueble, que no permitieron el paso, sino que se aseguran de que todo se encuentra bien. Patricia, te agradezco por este reporte, si nos permites, seguimos en contacto. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 28 minutos. Hace 22 minutos, si usted apenas nos acaba de sintonizar, volvió a temblar en nuestro país, y sí, no es broma, como dice por ahí, ¿no?, parece chiste, pero es anécdota, volvió a temblar un tema que ya ha sido confirmado por parte de las autoridades.